El pasado 2 de marzo, el anime Little Witch Academia cumplió 10 años desde su estreno. Como recordarán, Little Witch Academia comenzó como un cortometraje animado elaborado por una desconocida Traeger y dirigido por George Yoshinari. Dicho corto fue estrenado un 2 de marzo del año 2013 en el evento Anime Mirai. Desde entonces, el anime ganó cierta popularidad y en occidente se hizo famoso cuando el corto fue emitido de forma legal pero limitada por YouTube. Un par de años después, el corto recibiría una continuación parcialmente financiada por fans y ambos proyectos llegarían a la plataforma Netflix con doblaje latino. No obstante, Little Witch Academia recibiría una serie anime en 2017 y es aquí donde Ako, Suzy y Lotte se robarían el corazón de gran parte de Latinoamérica con sus irreverentes aventuras. Eventualmente, la serie sería emitida, como no, por Netflix y con doblaje latino recuperando a gran parte del cast original. Por si eso no fuera poco, ese mismo año se lanzó un videojuego de las brujitas. Al día de hoy se está a la espera de una segunda temporada, algo poco probable al menos por ahora. Ojalá Traeger se anime a brindarnos algo sobre nuestro trío de brujitas más allá de referencias en sus otras series. Un saludo a la página Testigos de Sherriot por brindar información interesante sobre esta tierna franquicia.